Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Voy llegando a mi casa, voy llegando al pueblo, a mi puerto querido. Me fue de 32 años por allá en Estados Unidos. Este letrero no estaba cuando nos fuimos y ya está ahorita aquí. Bienvenidos a Puerto Dóforo López Mateo. Todo aquel que quiera visitarnos acá. Hay casas para acá, para la salida, donde no había. Le voy a dar un tour. Le voy a dar un tour por aquí, por el pueblo. Mi compa Choco Martínez ya nos había dado un tour una vez que vino a ver la ballena azul. Ya nos ha echado como unos dos tours por aquí. Este es Puerto Dóforo López Mateo. Mucha arena, como pueden ver. Mucha arena huele. En las tardes. Yo voy a tener que sacar, yo creo, como un cuarto de metro de tierra de ahí, de todo el lote. Bueno. Me siento muy contento. Hoy es feliz. Ya pongo el cinto porque. Nosotros nos fuimos a colegias de donde me fui, o creo. No vaya a ser, no me conozcan. No me conozcan los polis. Y así pues ya me encontró. Y esta es la calle principal. Acá a mi lado derecho, la que miraron era una escuela primaria. Y este es. Es una casa muy bonita. Piso, la carretera se mira como que la arena saladita le he estado comiendo. Lo bueno es que no venden cerveza aquí, casi. En cada esquina hay un esplendio. Y ahí el que está ahí es el Seguro Social. De aquí de enfrente. Acá a mi lado derecho está la comandancia. Y allá viene un pitufo con el oncho. Digo, un policía. Y aquí no hay que tenerle miedo. Tomájalo de él. Y ahí está la iglesia. Esa verde que está ahí. Muchas veces vine a. Acompañar a mi esposa. Acá está por ahí con el negro Federico. Restauran este que se dice Cabañas Brisa. Con mi compañero Federico. Al rato lo venimos a saludar. Mi compañero Fai de Reckos. Está bonita la escuela de acá de al lado. Me hicieron más bonita. Una birbería también. Cuando me fui. No estaba ese edificio de dos pisos aquí. Ya. Ya hay uno. Podemos decirle una ciudad al pueblo. Yo no sé si lo voy a llevar para la casa. ¡Eh! Quiero pavimentar un para allá para mi casa. Voy a poner un complejo. ¡Oh! Aquí está otra casita de dos pisos. Y se nota pues que es un pueblo de pescadores. Un puerto. Bueno, es un puerto. No es un pueblo. Un pequeño puerto. Y se nota pues que es un pueblo de pescadores. Y se nota pues que es un pueblo de pescadores. Y se nota pues que es un pueblo de pescadores. Y acá está mi casa. Y aquí está mi casa. aquí está ahorita vamos a llegar para acá vamos a llegar al pedacón hoy andan andan barriendo y andan arreglando lo que no va a entrar aquí va a ser el troque, va a ser long carry si miren como está amontonado ahí de arena pues vuela mucha arena nos vamos a parquear en un momento hacemos otras tomas buenas buenas como están no se encuentra don jose que bueno ahorita nos bajamos para saludarlos este es mi cuñado desma y flamante cuñado como estas cuñado saluda a la gente ¿estás flaco güey? ¿estás flaco? si güey te mirabas gordo con todo te vi güey si si cabrón es que no me han de comer allá loco estas pinjimoyas no te quiere nada de comer no me tiene dieta si no la niña la no niña no niña ¿cómo estas niña? yo no mi niña soy tu tío che no me conocías y aquí están los las 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 como dicen los carros ahí están los carros de aquí los carros de aquí ¿no? y aquí está mi hogar dulce hogar ya llegué a mi casa y ya gracias a Dios gracias a Dios de tanto que pasaron ay no nos querían dejar llegar Inés de tanta tempestad que pasaron desde el camino ay no 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 ya me daban ganas de regresarme si jeje la cara si si esta es una garropa una garropita tienes mi amor esta joven esta es una la edad de la pubertad ahí se las trajo a las pajas hace poquillo salieron a mareas y salieron a pescar y las trajeron a la hermana bien y aquí está otra mira la grupper this is a grupper y acá está Chochito Pichones ya lista para los videos Chochito vamos a ir a pescar a un día de estos nos lo escupamos ahí para ir a hacer videos de pesca ok ya le pasó el video a mi casa si es donde saqué el lenguado grande no ese no me lo mandó está haciendo la cirugía ya Chochito ¿quién es? el chete que rollo papi que onda compa que andamos mire echándole una una garropita mi tío hay que revistos los frijolitos del sur que mira y aquí estamos aquí estamos dijo aquí están haciendo un coctel de pulpo vamos a comer pescado zarandeado y pulpo y así están ellos las grupper las garropas y ahorita que están ahí en la lumbrecita pues se las vuelvo a enseñar ahí llegó mi tata vamos a ver ¡chis! 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 a la pura hora ya ¿sí? a la pura hora ¿qué? ¿qué hora? ¿qué bajo tata? ¿cómo estás cuñado? bienvenido a su casa ¡jajaja! ya velo no me hicieron a verlo jajaja y eso porqué ¿sí? es rehabilitador ya estamos aquí eso es barrito mira esos peines son especiales que deslumbre de la ropa en la playa en el chivo mira nomás que chula hasta con peine dice que te mando salud es tu novia dice que el chete que es pura es pura esa es mostaza con mayonesa y poquita huichol oh no está la monica si comes tortillas de harina pierdes la dieta espinazo cuñado un espinazo dijo Choco Martínez con este me peino mira voy a comer este espinazo ahorita de garropa esto no lo agarra ni por 50 dólares bueno es que no hay tampoco no hay ahí está el cuartito así que me casó un rato y en la tarde para que voltea pues para allá para que te graves gustan you want some delicious and nutritious todo cuñado que momento nada cuñado como está cuñado bien se le nota la panza se le nota la hambruna que trae este hombre y este es el acordeonista de la familia aquí el futuro famoso va a ser famoso va a ser famoso va a ser famoso ayer no ya le di que el otro día al pistón le iba a buscar una pero me invitaron la tabla hicimos el gallo blanco cuando misaher era en la noche era la tarde era la tarde era la tarde si yo fui por mi papá y este iba bien querido había un morrito de arena había un morrito este que puso a echar más de los mestes morritos y cuando mi mamá fue el puta seguro también se iba a caer y se oyeron así las patas así se mira ahorita sin muebles estamos bajando todo y así andamos descargando y este es Gortari no Salinas de Gortari pero así le dicen Gortari esta zona aquí comienza en el número no Salinas de Gortari no Salinas de Gortari no Salinas de Gortari